Se perdió Chanel. Se salió de la casa. ¡Chanel! ¿Está mi nena? Porque yo sin mi nena no me puedo dormir. ¿No vieron a Chanel? No, no. ¡Mamá! ¿Tienes placa? No, si no está. Vete porque ya es mi noche, mami. Sí, mamá, vente. Mamá, viene un señor. Vente. No subo para nada, ¿eh, Chanel? ¿No? ¿No ha subido? No, no ha subido. No, ya lloro. ¡Hola, Merlín! Desde mi corazón y de mi alma entera. Una broma más a este canal. Mujajajajaja. El día de hoy le voy a hacer una broma a mi madre. A mi pobre madre. Es una broma bastante pesada, extrema, pero para eso necesito una cómplice. Una cómplice en este video. ¿Y yo? ¡Tirín! Les presento a mi cómplice. Ella se llama Chanel, para los que no la conozcan. Pero creo que todos la conocen. Chanel, dícese la exnovia del coda. Sí, la exnovia porque nunca le hiciste caso a mi coda. ¿Por qué? ¿Por qué es del bosque y tú eres fresita? Chanel es la adoración de mi mamá. La ama tanto, tanto, que confunde a Michelle con Chanel. A Michelle le quiere decir Michelle y le dice Chanel. O a Chanel le quiere decir Chanel y le dice Michelle. Entonces, es la comparación con su hija. No, la ama más que a su hija. Les voy a enseñar. Ay, no tengo aquí mi celular. Pero les quiero enseñar el fondo de pantalla de mi mamá. Se los voy a insertar aquí. Cómo tiene a una Chanel. O sea, mi mamá todo lo que ve de Chanel lo tiene. Tiene accesorios, tiene cositas. Bueno, ahorita se las enseño. Chanel es su adoración. La ama, la adora. En serio, en serio, en serio, la adora. Le lava su ropita todos los días. Tiene un tendedero lleno de ropita de Chanel. No, es que, en serio, Merlines, no he visto a alguien que... Bueno, yo amo a mis perros, pero que a ese grado como Chanel. Mi mamá se duerme con Chanel. Entonces, esta broma... Ay, va a ser. Se perdió Chanel. Se salió de la casa. Huyó, abandonó a mi mamá. Porque mi mamá las ficció. O sea, las ficció de tanto amor. No, no es cierto. Solo se perdió. Este, vente, Chanel. Ven, Chanelita. ¡Niño, niño! ¡Niño, niño! Mira. ¡Niño, niño! Vamos a hacerle una broma a tu abuela. Bueno, o a tu madre. ¿Ok? Chanel. Te voy a esconder. ¿Ok? En este plan, Chanel, tienes que actuar muy bien. Y lo único que tienes que hacer es guardar silencio. ¡Qué bien! Te voy a encerrar, Chanel, en una zona en donde mi mamá no te va a buscar. ¿Ok? En el clóset de Michelle. Lo voy a encerrar un ratito nada más. Estoy nerviosa, Chanel. Siento que mi mamá va a llorar en este video. Pobre mi madre. Comenzamos este plan. ¡Niño, niño! El puerco araña, el puerco araña. La chanelita, la chanelita. ¡Niño, niño, niño! Ok, Chanel. Pero antes, ¿algo que decir a los merlines? ¡Ajá, chanel! Ok, chanel. Ok, muy bien. ¿Qué más pasa? ¡Ay, ok, ok! Dice que no está tan de acuerdo, pero lo va a hacer. Porque ella también quiere hacer esta broma. Ni modos. Mamá, Chanel dijo que quería. Ella dijo que quería. Ok. Muy bien, chanel. Entonces, ¡manos a la obra, chanelito! Aunque creo que la que me hizo una broma fue... Se vino a dejarme su premio en mi cuarto. Ok, muy bien, chanel. Te vas a quedar en el closet de mi mamá. Ok. Digo, en el closet de Michelle. Aquí va a estar chanel. Solo que tengo que sacar los zapatos de Michelle. Espero no se enoje. Vas a colaborar aquí. Ok. Ahorita vengo por ti. Sale, ¿vale? Ya me está. Ahorita vengo. Ven. Ahí. Ahí se queda. Ok. Estoy nerviosa. Ok, chanelito. Ahí la vamos a esconder. Pero la cómplice número dos va a ser Brice. No, no, no. Estamos aquí en el cuarto de Michelle. Cuando veas que ya la está buscando mi mamá, la escondes ahí. Ok. Ajá. La escondes, la escondes. Ok. Listo. Mientras, chanel se va a quedar aquí con Brice. Ok, chanel. Quiero tu mejor actuación, ¿ok? Tu mejor actuación, chanel. Te voy a dar un Oscar por esto. Solo tienes que estar calladita. A ver, a ver. Mantente calladita un ratito. Claro que sí. Ay, chanel. Me estoy callando. No, no, chanel. Chanel, tienes que callarte. Sí. Ay, bueno, pues tengo que preparar el terreno. Entonces voy a abrir la puerta. Voy a estar sacando cosas de mi camioneto. A ver qué hago. El punto es que quiero que mi mamá se dé cuenta que yo salí a la calle para que ella piense que en ese ratito se escapó chanelito preparando el terreno de la broma. Mi mamá está allá afuera. Está tendiendo la ropa. Ahí está el raquillo noche. Merlines, voy a esperar a que ella esté adentro para que pueda ver que esté yo abriendo y cerrando esa puerta que está en la calle. Perdóname, mamá. Me voy para. El amor de mi mamá hacia chanel. Todo lo que necesito es amar un poco. Miren, tiene un alajero de chanel. Tiene hasta un juguete de chanel. Que saca la lengua, creo. Ay, ya no saca la lengua. Pero esta cosa saca la lengua. Está en su cuarto, Merlines. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a ver un ratito la tele porque da mucha suerte. Ahora sí no voy a aguantar de él. Un patito, nada más. Sí. Se fue a la sala. Perfecto. Porque de ahí yo voy a salir a la calle por cosas. O a ver qué hago. Y es, ah, tengo ropa aquí. Voy a ir como echándome ropa. Chanel sigue escondida. Y mi mamá no se ha dado cuenta que Chanel falla. Pero es que Chanel así luego está en toda la casa. Lo decidí a hacer esta broma en la noche. Porque ya es más noche. Porque ella se duerme con Chanel. Entonces, siempre busca Chanel para dormir. Y en esa búsqueda, ahí se va a dar cuenta. Soy pala con la cama. Salgo. ¿Cómo? Con lo que la gente cuenta. Como cosas de terror, yo creo. Sí. Sí. ¿No has visto la llave de mi camioneta? Creo que no la cama. No sé. Ahí la cama la dejó. Ah, ya la encontré. ¿Dónde vas? Voy a guardar cosas en la camioneta. No. Ahora sí me estoy llevando todas mis cosas que he dejado aquí. Por eso, una bolsa que decía el zapato tuyo, también te tenían aquí. Genial. Mi mamá está viendo la tele. Era mejor y muy quilla. Bueno, Cuchy. Hace algún tiempo nosotros... Una láctima. Una láctima que nunca tenga tiempo para verlo. ¿No? Igualmente. ¿Qué es lo que se hace? Ya llegó a mi tele. Se suma a esta travesura. Mamá, perdóname. ¿Estás rotando, papá? Se va a infartar. Sí, va a ser bien feo. Si nada más tantito y ahora se abre la puerta y yo mamá. Chanel, Chanel. Se fijan primero que Chanel esté aquí adentro. Son los peitos con mi papá siempre. Luis, te dice que te fijaras a Chanel. Sí. Como una nena. Vamos como tipo correr, compresión a mi mamá de la sala para que ella ya se vaya a dormir. La vamos a invitar a ver una película. No va a querer. No, no. No, no. ¿Cómo me vení? No, no, no. Se sentó. Se sentó, se sentó. Ay, pues que ya venía. Michelle va a grabar. ¿Y dónde está Chanel? En tu cuarto. Compris. No va a esconder el teléfono. Raro, raro que no la haya amado porque siempre Chanel está con ella viendo la teléfono. ¿Qué estás viendo? ¿En serio? Hay que ver una película, mamá. Con mi chanita. Ay, sí. Ándale. Mamá, tú siempre estás viendo tu serie. Hay que ver la de, este, una de animada. Ah, Shrek. Mamá, nunca he visto Shrek. Vamos a ver Shrek. No, no me gusta. Ya, ¿y pa' qué le preguntas si tienes el control? Ay, ya. Vamos a cambiarle a Shrek. Siempre vemos tus novelas, mamá. Y ni lo entendemos. Pues no, porque no las miran junto conmigo. ¿Cómo no lo van a entender? Es que tú ya me indespecí. Por eso hay que ver una película normalita. Tengo que ver qué no es ese mono. ¿Pero sí sabes de qué es? Sí, pero no. ¿A ver de qué? Es de un mono así feo. Ya me voy a dormir mejor. Vean ustedes lo que ustedes quieran ver. Y ya me voy a dormir. Ay, ¿canelita? ¿Chanel? Ahora vine a la poquillo sin dinero. No me puedo dormir. Seguramente están en el patio. ¿Hacemos palomitas, Michi? Si quieres. Voy a la cocina. ¿No vieron a Chanel? No, no. Seguramente se fue al patio porque mi papá estaba entrando y saliendo. Voy a ver, creo que aquí... ¿De qué palomitas quieres? ¿Mantequilla o esta mantequilla, creo? ¿Chanel? Sí. Hay que tener como una pillanada. ¿Chanel? De esas yo no tengo. ¿Chanel? Vamos a dormirnos, mi nena. ¿Chanel? ¿Qué hay en esta casa para hacer pillanada real? Sí. No está, no veo Chanel. Ya, ya. Estamos de casa. Ay, mira. ¿Cómo está Chanel? Ay, ma, ya sabes cómo hay Chanel. Por ahí debe estar. Seguro en tu cuarto está. Ahí está Chanel y luego se esconde. Ajá. ¿Sí lo hace? Está su camita vacía. ¿No está en su cama? Mira, con su camita vacía, no está su muñeca. Son muñecos de tibia. ¿Abajo de la mesa? En las sillas, porque luego se echan las citas. Ay, mamá, por ahí está tu chanel. Ay, mamá, ahorita parece chanel. ¿Chanelín? ¿Dónde están? Ayúdenme a buscarlas, porque ustedes las veo bien tranquilas. Ay, pues, ¿por qué ahí están? Siempre te preocupas mucho por chanel. Chanel, aquí está. Ay, ya, mamá. Ay, mami. Ya pusieron Ronald en medio, en YouTube. Digo, Netflix. Yo nunca he visto esa. Oye, no está chanel. Ayúdenme a buscarla, mami. Ay, mamá. Por ahí anda. ¿Ponny, mamá, vistes? No, mamá. ¿Hace pronto estaba? ¿A qué horas? Ah, cuando estaba bajando con unas cosas de la camioneta. Tú dejaste la puerta abierta, Connie. A ver, no se escapó, ¿eh? Pero nada más la dejé un ratito. En un ratito se sale. Y a tu papá el otro día se le salió y por ahí anduve buscando en la orilla de los vecinos. ¿Y ahí estaba? Pues ahí estaba. Pero otra, ¿desde a qué hora se te pudo haber escapado? Desde hace rato. ¿Qué cosa? Ahora tienes que ir a buscarla. Mamá, ¿quién es en placa? No, si no está con Gucci. Chanelita. Chanel. ¿Cómo va a buscarla arriba, mamá? Vamos a buscarla en el patio. Puede ser que se acostó con Gucci. Vete porque ya es mi noche, mamá. Mamá, vente. Mamá, viene un señor. Vente. Mamá, métete. No, no es que... Primero vamos a buscar allá arriba. Mamá. Es que si se salga, ya se fue. Es bien más lejos y no me dejan ir a buscarla. Mamá. Es que me han buscado allá arriba. Parece que hasta allá andan un parito. Como ya no veo bien. Mira, ahí está un perro. No, pero no es Chanel. Ese perro está más grande. Mamá, ya métete. Ay, mi nena. ¿Qué estás pasando? ¡Chanel! 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 ¿Qué onda, Chanel? No, no la vistes. Pues yo estoy encerrada. No subido para nada, ¿eh, Chanel? ¿No? ¿No ha subido? No, no ha subido. Ya lloro, ya lloro. ¿Chanel? No, Chanel. Ya, pero no está. El baño. El baño, la trae, ¿no está? Ay. El baño. La terraza, ¿no está? ¿Chanel? ¿Qué? No, no está. Voy a buscarla. No, no. A ver, Chanel, búscala bien, ma. No, 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 la voy a buscar. A ver, aquí búscala. Abajo de la cama. Sí, la busqué y no está. Mamá, ya es muy tarde. Miren. ¿Chanel? ¿Cómo se van a salir? Pasamos de aquí abajo de la cama, a ver si no está. ¿Chanelito? Mamá, si se perdió, adoptamos otra. Pues sí, adoptamos otra, ¿Chanel? ¿Chanel? ¿Dónde está? ¿Chanel? 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 ¿Qué hicieron? No, mamá. Soy yo. ¿Chanel? 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 ¿Qué pasa a ustedes? Ya iba yo a subirla al grupo de la colonia, al grupo de mascotas, mi nena, ¿dónde estabas? Mi chiquita. Sí, si te perdió, yo cago, mi nena, si tú eres mi nena, tú eres mi compañía, sí, mi chiquita. ¿Nunca me ha hablado así? Mi chiquita. ¿Por dos? Ay, sí, mi corazón, sí, yo también te quiero mucho, sí, yo también te quiero mucho. La Chanel fue la que quería hacer esta broma, ella me dijo. ¿Quién fue el de la broma? ¿Quién fue el de la idea? Dime. La que está grabando. Ay, sí. No, 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 me dijeron, tú graba y yo seguí órdenes. Dime, ¿quién fue el de la idea? Tú dime, tú dime. Yo fui la de la broma. Ah, tú fuiste, ah, pero ahorita vas a ver. Agárrate con la chancla, mamá, con la silla. Mamá, pero Chanel quería esconderse de ti, dice que las fichas, que no puede respirar. Que no le hace espacio. Que no le hace espacio. Eso, mamá, dale con la chancla, pégale, porque escondé a Chanel. ¡Dale, mamá, dale, mamá, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me engañaste! ¡Me espantaste! ¡Broma! ¡Me espantaste! ¿Qué sentiste, mamá? No, yo sentí que me corra, no se me saldría. No, yo ya iba a buscarlo en toda la colonia, no me importa. Sí, no la dejamos. Pero es que ya es, miren, voy a celular de Michi. Son las 12.17. Michelle, ¿quién es mi amorcito? Son las 12.17. Y miren, tiene la ropa que yo tengo en mi teléfono de fondo de pantalla. Yo dije, yo la voy a buscar. ¿La tienes de fondo de pantalla? Sí, con esa ropita, sí. Yo sé que la tienes en fondo de WhatsApp, los merlines, ya vieron, pero... Mi mamá es obsesionada con Chanel. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Oye, pero la Chanel casi ni hizo ruido. Aquí está en su bolsa. Dejaron a mi mamá haciendo un tornillo. Mira, no, trae otra. Ah, no, si trae otra. Mira. Agua a mi dueña. Agua a mi dueña. Mamá, ¿quién te la hizo? La imagen. Arancita. Agua a mi dueña. Pero no trae esa ropa. Es que sí tenía esa ropa, pero este Arancita le cambió la foto. Como tengo tantas fotos de ella. Tiene más fotos de la Chanel que de sus hijas. Ay, no, yo ya iba a buscar. Sorry, mami, por esta broma. ¿Qué pasaste? Ah, no, ahí sí la tiene. Mira con esa ropa. Yo casi me infarto. Mira. Mamá, ¿la tienes de fondo pantalla? ¿La tienes de fondo de aplicaciones? No sé, pero yo de que la tengo, la tengo con esa ropa. Miren. ¿Ya vieron? Miren, Merlines, para que no digan que son mentiras. Justo con la ropa que tiene ahorita mi nena. Se sirva a perder. Mamá, pero ellas fueron mis cómplices. ¿Tú también sabías, Brice? No. Yo estaba acostadita, Romana. Brice tenía una función que era tener calmada a Chanel. No, porque lloró. Mientras tú le gritabas, Brice la tenía que estar calmando. ¿En serio, Brice? Ay, yo tanto que te quiero, que eres mi nietecita favorita. ¿Qué? Consentida. Mi matraquita. Y mira, tú estuviste en esa broma. No. Yo no voy. Yo no puedo infartar. No, pero no dejamos que avanzara tanto la broma. No, yo iba a ir a buscarla ya. Me dimos su presión. No. Yo dije, la voy a buscar toda la colonia. Pues bueno, Merlines, creo que esta broma salió bien. No avanzó porque pobre, ya está bien. Yo iba a ir a buscarla. No, yo digo, y busco, y busco. Te creemos, Mami. No. Te creemos. Se pasaron. Y pues nada, Merlines, de mi corazón y de mi alma entera. Te digo todo en este video de hoy, a la broma, mi mami. Te voy a hacer una broma, lo voy a usar. No, para que quieras, Mami. Voy a usar el canal de Michi, el canal de Aranz. Ay, no. Y te voy a hacer una broma. Te las vas a pagar. Te las vas a pagar. Te las vas a pagar. Es una broma. Yo no quería bromas. Venganza, venganza. Yo soy Connie. Y esto fue... ¡Merlines blog! Que esa broma me espantó. Ya me lo guardaba el chiritu. Pues la próxima la hago a mi papá. Ya puedo ver a ti. Ya voy a faltar a mi mamá y voy a agarrar a mi papá. Bye, Merlines. Hasta mi corajoncito me está haciendo así. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum.